La deferencia de atendernos el abogado profesionalista, el doctor Adrián Tócoli. Adrián Mario, saludos, gracias por atendernos. Hola Mario, ¿cómo estás vos? Bien, bien, bien. Bueno, vos sabés que estaba repasando acá, creo que no sé si estoy equivocado, porque se leen muchas cosas y a veces son algunas cosas que no son precisas, que son procedimentales, pero a lo mejor que es un servicio para la gente. ¿Pensiones, no sé si pensiones por invalidez, hay que hacer algún trámite ante el fin de año, hay algo pendiente o yo estoy equivocado, algo que se ha anunciado por parte del ANSES? No, lo que hicieron con los no contributivos es un reempadronamiento, esto es las llamadas pensiones por invalidez, pero son las pensiones de aquellos que no tienen aportes. La postura de gobierno es muy sencilla, lo que dice es que para el nivel de pensiones por invalidez que tenemos tendremos que haber pasado por una guerra, como eso no sucedió, vamos a hacer algunos controles. Se encontraron varios casos poco claros, para decirlo de alguna manera, y la idea es simplemente pedir que reacrediten los datos personales en las oficinas de ANSES. No estoy seguro, Mario, del tiempo, creo que era por unos meses, no es hasta fin de año, pero no quiero con eso ser demasiado categórico, porque la intención del gobierno es que la gente que tiene realmente una afección se va a acercar y darle tiempo para corregirlo. Entonces, aquellos que no se empadronen, si bien le van a dar de baja por una cuestión técnica de simplemente no haberse acercado a empadronarse, la idea es que aquellos que no tengan afecciones reales no van a insistir en buscarlo. Esta es la idea, es limpiar el padrón. Novedades en lo judicial, se anunció, digamos, es una formalidad, el aumento del 3,5%, ya se sabía del mismo día en que se publicó el ajuste por la inflación, el índice de precios al consumidor sabemos que ya tiene un delay de un mes y aumentan el 3,5% en este mes, ¿no? Sí, el aumento de las jubilaciones, yo creo que ya se incorporó, que la gente sabe que a medida que se publica el IPC suben las jubilaciones, eso es la verdad que bueno en el sentido que es fácil. Es ilógico que nosotros sigamos pensando en un aumento mensual, pero bueno, es la inflación que tenemos. En cualquier... Estaba leyendo hace poco cosas de Biden y de Estados Unidos y que la inflación está en el orden de los dos puntos anuales. Si nosotros tuviéramos esa inflación, podríamos pensar seriamente en no tener aumentos mensuales para la jubilación, vamos a decir una pavada, 2,1 por año de inflación, sería razonable tener uno o dos aumentos por año, porque eso sería lo máximo que pase. Hoy tenemos más que eso, bastante más que eso, en un solo mes. Pero te quería sí comentar otra cosa. ANSES finalmente puso en funcionamiento el sistema de pago de sentencias desdoblada. No sé cómo decirle, la verdad es que ANSES utiliza todos buenos términos para esto y la verdad es que es más bueno que malo, pero no van a cumplir con la sentencia incompleta, sino que simplemente están dando aumentos de haber. Y lo importante para la gente que pueda estar en esta situación es que, voy a decirlo un poco bruto, no se asuste cuando vea en el recibo que figura haber transitorio. Porque, claro, suena feo. Imagínate ir a cobrar la jubilación y de golpe todo haberse volvió transitorio. Van a haber aumentos a todas aquellas personas que tienen juicio con liquidación de sentencia aprobada, esto es, con un monto determinado por el juzgado, no solamente la sentencia favorable. Ya, empiezan ahora. En el mes de noviembre va a haber una buena cantidad de pago. Están hablando de 2.000 a 3.000 casos, pero quieren casi duplicarlo por mes y en los próximos 6 a 8 meses terminar con la mayoría de estos. El problema es que tienen alrededor de 400.000 expedientes. ANSES lo sabe, publica solamente que tiene 90.000, que son los otros. Son los que tienen sentencia firme, pero sin una ejecución de sentencia. Para que se entienda, yo esto lo repito siempre, pero uno inicia el juicio, gana el juicio, lo apelan, vuelven a ganar en otra instancia, lo vuelven a apelar, por ahí fue la corte, por ahí rechazaron. Bueno, sentencia firme. Pero en ese momento el juzgado no dice un monto, no dice vos estás cobrando 500.000 pesos, tenés que pasar a cobrar un millón. El juzgado dice, páguese. Páguese. Y le dice a la ANSES, cálculo de vuelta y fíjese lo que le tiene que pagar. Y cuando lo calcula ANSES, a veces suma 2 más 2 y le da 3, viste. O 2 más 2 le da 1. Sí, tiene esas cositas. O 2, te deja 2. Bajar es raro que baje, pero a veces te da lo mismo. Es muy común lo que ANSES llama el no beneficia, le ponen un cartelito al trámite que el ajuste no mejoró la jubilación. No beneficia, le dice eso. Y eso es muy, muy común. Bueno, pero la etapa que sigue es que cuando ANSES calcula un no beneficio, te pagó 2 más 2 y puso 2,50, se hace una ejecución, se va al juzgado, se le pide al juez que hagamos nosotros la cuenta, la hacemos los abogados y el juzgado lo aprueba. A veces lo va a un perito, el contador, pero en definitiva ahí ya el juez deja de decirle, sume y le dice, pague 4. O sea, ahí pone el número. Bueno, entonces, bueno, lo que va a hacer ANSES ya, ya empezó, de hecho, yo ya vi varios, le va a empezar a pagar a mitad de este mes, va a ser esto, va a pagar el haber determinado en sentencia, muy bien pago, muy bajo el nivel de error cuando tienen ejecución, muy bajo el nivel de error, existe pero bajo, cuando ya tenés el monto determinado le voy a poner a pago, pero no va a pagar el retroactivo. Y la verdad es que no hay una fuente clara de cuándo va a pagar el retroactivo, lo que dicen los ceros es cuando haya plata y no hay plata, dice las dos cosas a la vez. Entonces, por ahora... ¿El retroactivo, si hay ejecución de sentencia, no es posible de embargar las cuentas de ANSES? Sí, claro, esa es la solución. Bueno, nosotros lo estamos tomando con mucha tranquilidad, los abogados y los actores judiciales, porque en definitiva, si ANSES te aumenta el haber en un plazo relativamente corto, te digo, mañana lo que le toque en noviembre, pero en dos o tres meses, la deuda que tienen, el retroactivo está formado por la diferencia que te tendrían que haber pagado, de que, digamos, en números gruesos, tiene otros valores, pero desde el inicio del juicio hasta que te ajustan el haber. Entonces, si te tenían que pagar, como dije recién, 500.000 pesos de diferencia por mes, bueno, te debe en el mes pasado, el anterior, el otro, el otro, y así es llegar hasta el principio del juicio. Esas diferencias retroactivas, eventualmente, se va al juzgado, y el juzgado, si ANSES no paga, cosa que cuando intima, a veces paga, no quiero ser demasiado categórico con eso, pero si no paga, lo embargan, como vos decís directamente, nosotros le metemos la mano al bolsillo del ANSES, le embargamos la cuenta en donde le deposita la plata, ahí hay plata siempre, y entonces logramos el embargo. Si bien no es la solución ideal, esto de que cambien los montos de los haberes, entonces ya el mensual lo cobren bien, los retroactivos lo podemos cobrar por sentencia, en plazos razonablemente cortos. Incluso, si hay errores en el cálculo de ANSES, este método de discutirlo, de batirlo en tribunales, y llegar al monto correcto, lo que hace es que caigan esto que acabo de decir, ellos toman la sentencia y la ponen al pago. La verdad es que el gobierno ha sorprendido a más de un juzgado con una nota diciendo que tienen como premisa pagar las sentencias judiciales, cosa que parece una tontera, ¿no? Pero hasta ahora es la primera vez que lo veo en 24 años. Bueno, y lo último, el presupuesto, ¿no es cierto? Ahí supongo que habrá un cupo para justamente el pago de retroactivos y además, la verdad que no sé si todavía está avanzado el tratamiento del presupuesto, pero supongo que debe haber alguna partida o algo que debe considerarse para la seguridad social, todavía está ahí en tratamiento. Sí, esta tiene un deterioro en términos reales, es mucho menos que el valor del año pasado con inflación, pero de todas maneras no importa el número, porque en esto fue muy claro, los ceros hace unos tres meses, lo dijo por primera vez, cuando ya este programa estaba en funcionamiento, pero no, estaba en etapa de trámite interno de ANSES. Entonces, lo que ellos consideran es que lo que los juzgados le embargan es pago de sentencias. Entonces, lo que les sobra del pago por embargo, lo ponen al pago ellos. Y la verdad que lo que sobra es entre poco y nada. Claro. Entonces, la verdad es que la lógica del gobierno, esto no está escrito en ningún lado, es una cuestión interpretativa, pero la lógica del gobierno va a ser pagar la mayor cantidad de haberes que se puedan corregir lo más rápido posible, lo mejor posible, ¿no? Esto no significa bien, pero bastante bien. He visto algunos haberes de 6 millones de pesos, cosa que no era normal, que antes pagaran. Claro. Y la idea es que el resto salga por embargo cuando activen el juicio. Adrián, te agradezco mucho que nos hayas acompañado, como siempre, como de costumbre. Gracias, ¿eh? Por favor, Mario, te mando un abrazo. Igualmente, ahí estaba el doctor Adrián Troco, el abogado provisionalista, nos estamos yendo. Muchas gracias por habernos acompañado.